Hola, buenas tardes de Gonzalo Serrano. La pintura que más me llamó la atención fue la bandera bogotana. Después de haber recorrido todo el diseño, fue la pintura que más me llamó la atención. Me gustó mucho la bandera, debido a que tiene una cara muy bonita, es una mujer muy picaresca. No sé, me gusta la sonrisa, pues llama mucho la atención, la sonrisa de la mujer. También aquí la parte del conductor, también un poco picaresco con la sonrisa que las está acompañando. Me gusta ver como la anciana así va siempre de frente, como que ella va como tocada hacia un camino y al igual que el perrito. Me gusta ver mucho eso. Me gusta también mucho como jugar con, como tratan de jugar con el movimiento de las telas, como tratan de hacer que se vea real como que están caminando, como que hay el viento. También me gusta mucho esta pintura, porque podemos ver los contrastes que llegan aquí con este verde. Y aquí con el negro, donde se resalta mucho la mujer. Me gusta mucho por eso, me gusta ver aquí como tratan de hacer que se vea un poco transparente, como si fuera un verde. Me llama mucho la atención. Es una obra muy elegante con los pies. También me gusta ver la forma de los pies, como hacen que la mujer se vea perfilada, viendo hacia los pies del autor. Y me gusta ver los pies de la mujer, pareciera como si estuviera el movimiento, como si fuera a dar un paso. Me gusta ver también aquí al lado, el pañuelo que tiene. Ok.